Beba y agua para la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua para la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Mijo Es domingo vamos a la iglesia Y no a la discoteca A ver mira Daniel Mejor pon este cancion eh Es para ti El final se acerca Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene El final se acerca Yo estoy salmado